Fiederman, Director General de Conagua. Director General, licenciado Mario Moreno Arcos, Presidente de la Comisión Estatal de Querétaro. Y jertiero Arturo Jesús Palma. ...de lanzamiento oficial de su convención anual y exposición a NEAS 2000 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado. Sobre todo, en una materia que, de manera especial, hay técnicas para atender este problema de los más serios. Agua y saneamiento de México, contribuir al desarrollo operativo, próxima a llevarse a cabo. Habrán ustedes de avanzar en el encuentro de nuevas tecnologías, aumento de la cobertura de nuestros servicios. Ciertamente, no hay un aumento de las aguas residuales. Para tener un municipio lo más libre, se está resolviendo en unos meses de donde viene. El problema del drenaje en Acapulco de las aguas residuales es... Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, muchas gracias por recibirnos en este Estado. Qué bueno que se da la feliz coincidencia, como decía David Corenfield, que también en Guerrero y en particular Acapulco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!